hola voy saliendo de que me hicieran las uñas porque ya la murgía que paz tener las uñas bien pintadas y ahorita me van a acompañar a la papelería a buscar diademas para poder hacer un disfraz bueno dos disfraces que tengo que hacer uno para mañana miércoles y otro para el sábado entonces me van a acompañar y si no no encuentro la primera pues me van a acompañar a varias papelerías ahorita nos vemos entonces vamos a buscar en más papelerías de mi pueblo entonces pues ahorita nos vemos que estoy buscando una diamante una una diadema lisa para poder pegar cosas pero solo tenían de navidad o sea de cuernitos y no sé este entonces vamos a otra papelería ahorita los veo si no voy a chocar ya fail no sé de dónde voy a conseguir pues voy a ir a otras dos papelerías a ver si encuentro si no ya vale más entonces pues vamos me van a seguir acompañando con cd segunda papelería nada vamos ubico otras dos que espero que vendan estén algunas dos este alumno diadema y si no pues a improvisar aborté la misión de papelería se me acaba de prender el foco y según yo en súper ama con el súper si venden diademas en el área de belleza entonces me voy a ir al súper ama a ver si hay alguna diadema entonces ahorita los veo qué horror en súper ama no encontré la diadema que necesitaba pero se me pegó un desmaquillante un corrector y una base de maquillaje este y ahorita que venía al súper ama vi que hacia mi casa de regreso en esta calle hay manifestación en todo por regresar entonces me tengo que ir hasta periférico pero ya me hablaron para comer para ir a comer son las 12 20 y nos vamos a ver una y media dos entonces voy a seguir en busca de papelerías y ahorita los veo porque ya casi tengo el cigarro pero perdonen estos pero según iba salió rápido de mi casa y ya se me secó el pelo en fin me compré este corrector o concealer de mavening superstay perdonen la luz no me puse en el mejor lugar me compré esta base de revlon full coverage perdón foundation base de maquillaje y este desmaquillante de neutrogena neutrogena como le digan este hoy la free eye makeup remover y pues ahorita vamos a dar una manita de rato que si vamos a ir a comer y este corrector es así y este corrector es así entonces vamos a ver qué onda perdonen si veo para acá pero aquí tengo el espejo nos vamos a dar una manita de gato que si vamos a ir a comer pues hay que una manita de gato cabe aclarar que yo no soy experta en maquillaje así que ni me vengan a criticar que no te sabes maquillar te maquillas de la fregada y lo voy a difuminar con el dedo es que lo que no le tiene a mi color amigos miren en vez de estar comprando estas cosas creo que me debí de haber comprado un desodorante porque hoy no me eché desodorante si me olvido no, parezco gasparín en fin y hoy para este como ahorita no da tiempo a ver si esto me queda o no me queda hoy me voy a poner mi bloqueador de bioderma con del 50 o sea factor del 50 y que tiene color entonces hoy pues para para no andar probando este pues esto aquí no es por lo seguro ay no, ¿qué estoy haciendo amiga? y bueno les platico que como no encontré este en ninguna papelería ni en el superama las diademas que estoy buscando estoy aquí estacionada en Perisur para este entrar a Sally Beauty y ahí seguro que hay este seguro que hay hay este y además y aprovechando para no andar embarrando todo con los dedos a ver si me compro una Beauty Blender porque no esto no funciona que calor este no funciona y ahorita aprovechando que me estacioné por Sunburns voy a pasar rápido al baño a a a a lavarme las manos que horror a mi no sé si me voy a ver muy brillosa por el calor que está haciendo y porque esto es muy grasoso pero bueno ya da igual este Después me voy a, pues ya, también me echo en las manoplas bloqueador porque ya me están teniendo pequitas del calor, digo del listol. Después me voy a enchinar las pestañas. Y les vuelvo a repetir para que no estén criticando, no me se maquilla. Yo casi nunca me maquillo, nunca. Pero hoy hay que aprovechar la salidita. Perdonen, se cortó, pero les estaba diciendo que el rimel que yo uso es este, que este se llama alargadora o alargador del mercado, cuesta 20 pesos. No más. Y a mí no me gusta echarme mucho rimel, entonces yo me echo poquitín. Y normalmente yo uso este bronzer, pero como me salían las prisas no traigo mis brochas, entonces pues hoy vamos a omitir este paso. Y algo muy importante ahora en pandemia que estamos usando mucho el cubrebocas, o este, yo uso estos labiales de Maybelline Superstay. Pues este, estos son los dos colores que, estos son los dos colores que yo uso normalmente. Y hoy vamos a usar, pues este, hay que darle color a la vida. Y hoy vamos a usar, pues este, hay que darle color a la vida. Y hoy vamos a usar, pues este, hay que darle color a la vida. ¡Para! Y así es como me maquillo Normalmente, si es que no le quiero echar mucha producción Y hay que esperar a que se seque el labial y si no me gusta pues total ya tenemos aquí desmaquillante Y pues ahorita nadie me va a ver la boca en estos momentos Entonces me bajo de balón ping pong, ahorita los veo y a ver si encontré o no encontré Y ya no les dije pero ya fui a comer, ya estoy en mi casa Me compré en Sally Beauty las diademas que necesitaba Enterándome que mi mamá tiene varias diademas en mi casa Me compré la Beauty Blender, me compré esta mascarilla y me compré este corrector café Muy oscuro para poder hacer mi maquillaje El Rey León del sábado Y también les cuento que ya fui a comer Como les decía ya fui a comer No me gustó como me quedó este color de labios, me lo cambié Ya son las, ya son 3 para las 6 Ya tuve mi junta con mi asesor académica de 5 a 5.45 Y ahorita les voy a enseñar como quedó mi disfraz para mañana De piña Este, se está secando ahí la piña y la voy a pegar en la, este, la, en la diadema Y ahorita me voy a preparar un café yo creo y a seguir editando Y a practicar el maquillaje de Scar para el viernes, digo para el sábado Entonces voy a, tengo que grabar un video para mandárselo a mi equipo y todos a ver como Y bueno hasta aquí termine el vlog de hoy Como ya saben Este, pues ya hice todo lo que tenía que hacer el día de hoy Ya me maquillé Scar con pinturas acrílicas Por eso ya me metí a bañar Ya verán más adelante el maquillaje Ya me bañé Y, porque ya estaba toda sudada Este, y pues bueno hasta aquí el vlog de hoy Espero que les haya gustado Eh, no sin antes agradecerle Por agradecerles que hayan llegado hasta acá Les recuerdo que vayan allá abajo Activen la campanita de notificaciones Suscríbanse y denle like y compartan Gracias, nos vemos en la próxima Bye Gracias, nos vemos en la próxima